Las matemáticas dan orden y belleza a la vida. La importancia de practicar, de aprender las operaciones de esta asignatura para poder enfrentar las situaciones diarias de nuestra vida usando las operaciones matemáticas para resolver problemas que nos faciliten nuestro actuar en nuestra cotidianeidad. Buenos días mi gente, bienvenidos a su canal. Yo soy el Prof. Eraldo, una opción para la actualización y profesionalización docente. Les reitero que es muy importante que me dejen una duda, un comentario, una aportación, una sugerencia sobre estos videos, sobre este canal para seguir mejorando nuestro desempeño para ustedes. Se los agradezco de una manera especial. Déjenme un comentario, una duda. Recuerden que son indispensables para seguir aprendiendo juntos. El tema de hoy lo titulo Aprendizajes esperados para sexto grado respecto a la asignatura de las matemáticas. En el video anterior analizamos los aprendizajes esperados de sexto grado de español. Ahora corresponde a la asignatura de matemáticas para sexto grado. Les reitero que es indispensable tener a la mano, tener presentes estos aprendizajes básicos, estos aprendizajes esperados de la asignatura de matemáticas de sexto grado para focalizar las acciones y las actividades del docente, pero también del padre de familia y del alumno. Que todos estos, la comunidad educativa, estemos en el mismo canal y llevemos hacia el mismo rumbo los aprendizajes de los alumnos. Es indispensable que los conozca el docente, pero también que los conozca el padre de familia para encauzar las acciones, para que los alumnos logren los mejores resultados. Iniciamos, bloque 1, el eje es sentido numérico y pensamiento algebraico, números y sistemas de numeración. El aprendizaje esperado es lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y decimales, explicitación de los criterios de comparación, problemas aditivos, el aprendizaje esperado es resolución de problemas aditivos con números naturales, decimales y fraccionarios, variando la estructura de los problemas, estudio o reafirmación de los algoritmos convencionales. Y tenemos en la imagen los problemas aditivos. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico, problemas multiplicativos, resolución de problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales mediante procedimientos no formales. Los convencionales y procedimientos no formales. Los convencionales son los que marcan un algoritmo y los no formales son procedimientos que el alumno puede utilizar bajo sus propias habilidades para resolver un problema. Ambos procedimientos son válidos, sin embargo, debemos irnos encaminando por los procedimientos convencionales. Eje, forma, espacio y medida. Les recuerdo que estamos en el bloque 1. En la parte inferior, en la esquina, vamos a ir marcando el bloque con fuente color amarilla para que vayan identificando a qué bloque corresponde cada eje y cada aprendizaje esperado. Figuras y cuerpos. Identificación de los ejes de simetría en una figura poligonal o no. Figuras simétricas entre sí mediante diferentes recursos. Ubicación espacial. Elección de un código para comunicar la ubicación de objetos en una cuadrícula. Establecimiento de códigos comunes para ubicar objetos. Y tenemos ahí en la imagen un triángulo escaleno, un triángulo isósceles y un cuadrado, donde se marcan los ejes de simetría, excepto el triángulo escaleno, que no tiene ejes de simetría. Eje, forma, espacio y medida. Medida, cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a otro en un mapa. Y se realiza a través de una escala. Ahí lo podemos ver en la imagen. Eje, manejo de la información. Proporcionalidad y funciones. Cálculo del tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos. Aplicación de la correspondencia por cada 100n. Aplicación de una fracción común o decimal. Uso del 10% como base. Análisis y representación de datos. Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares para responder diversos cuestionamientos. Y ahí vemos algunas gráficas, diferentes tipos de gráficas, que vamos a estar trabajando su análisis y su representación de datos. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico. Números y sistemas de numeración. Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica. En situaciones diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida en sextos. La unidad no está establecida, etc. De esta manera vamos a hacer que sea complejo y que tenga grado de dificultad este ejercicio. Por eso menciona que se van a encontrar medios, pero la unidad está dividida en sextos o la unidad no está establecida. Para incrementar el grado de complejidad, recordemos que estamos en sexto grado. Problemas multiplicativos. Construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, por 100 y por 1000, etc. Y ahí en la imagen tenemos una recta numérica donde van a ubicar la fracción en la recta numérica o el número decimal. Este es uno de los aprendizajes esperados en sexto grado. Continuamos y seguimos con el bloque 2. Eje, forma, espacio y medida, figuras y cuerpos, definición y distinción entre prismas y pirámides, su clasificación y la ubicación de sus alturas. Y ahí tenemos algunos ejemplos en la imagen. Ejemplos de prismas y ejemplos de pirámides. Tiene que aprender el alumno a distinguirlos. ¿Cuáles son las características de los prismas? ¿Cuáles son las características de las pirámides? Y pueda identificarlos. Eje, manejo de la información, proporcionalidad y funciones. Resolución, mediante diferentes procedimientos de problemas que impliquen la noción de porcentaje, aplicación de porcentajes, determinación en casos sencillos del porcentaje que representa una cantidad del 10%, del 20%, del 50%, del 75%, aplicación de porcentajes mayores que el 100%, análisis y representación de datos, lectura de datos explícitos o implícitos, contenidos en diversos portadores para responder preguntas. Explícitos quiere decir que ahí aparecen, que los podemos identificar. Están implícitos, no te los dicen, ahí están, hay que descubrirlos. Y ahí en la imagen tenemos diferentes porcentajes, que es uno de los aprendizajes esperados que marca el sexto grado en la asignatura de matemáticas, poder encontrar porcentajes en casos sencillos de diferentes cantidades. Iniciamos el bloque 3. Les reitero que para tercero, cuarto, quinto y sexto grado seguiremos trabajando con el plan de estudios 2011. Y este plan de estudios divide los aprendizajes esperados por bloques en cinco bloques. Sin embargo, estamos evaluando por, de manera trimestral, o sea, tres trimestres. Sin embargo, le reitero que están organizados por bloques. De ahí su importancia, que de esta manera se los estoy presentando, respetando el planteamiento del Planes y Programas 2011. El programa 2017 solo se está aplicando para los grados de primero y segundo grado, porque aún no se actualiza lo que es para tercero, cuarto, quinto y sexto grado. Seguiremos trabajando de esta manera. Solo hago esta observación para que no vaya a haber confusión. Y entonces la organización sigue por bloques en lo que respecta de tercero a sexto grado de primaria. Iniciamos el bloque 3. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico. Números y sistemas de numeración. Identificación de una fracción o un decimal entre dos fracciones o decimales dados. Acercamiento a la propiedad de densidad de los racionales en contraste con los números naturales. Determinación de múltiplos y divisores de números naturales. Análisis de regularidades al obtener los múltiplos de 2, de 3 y de 5. Y ahí tenemos algunos múltiplos y divisores en la imagen. Eje, forma, espacio y medida. Medida, ubicación espacial, representación gráfica de pares ordenados en el primer cuadrante de un sistema de coordenadas cartesianas. Medida, relación entre unidades del sistema internacional de medidas y las unidades más comunes del sistema inglés. Vamos a hacer equivalencias. Comparación del volumen de dos o más cuerpos, ya sea directamente o mediante una unidad intermediaria. Y ahí en la imagen aparece alguna gráfica de los pares ordenados en el primer cuadrante que representa el sistema de coordenadas cartesianas. Eje, manejo de la información, proporcionalidad y funciones, comparación de razones en casos simples, análisis y representación de datos, uso de la media, que es el promedio, la mediana y la moda en la resolución de problemas. Y ahí tenemos en la imagen, mediana, media, promedio, suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Moda, dato que más se repite, si son dos es bimodal, si son tres es primodal. Mediana, dato central, si son dos se saca la media de estos. Iniciamos el bloque 4. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico. Números y sistemas de numeración. Conversión de fracciones decimales a escritura decimal y viceversa. Aproximación de algunas fracciones no decimales usando la notación decimal. Identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones con números naturales, fraccionarios o decimales, que tengan progresión aritmética o geométrica, así como sucesiones especiales, construcción de sucesiones a partir de la regularidad. Y ahí tenemos en la imagen algunas fracciones. Que también las podemos leer en número decimal, que es el primer aprendizaje esperado de este bloque. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico. Problemas multiplicativos. Resolución de problemas que impliquen calcular una fracción de un número natural usando la expresión A sobre B de N. Y podemos verlo en el ejemplo, en la imagen. Dos tercios de 12, ¿a cuánto equivale? Tres quintos de 20, ¿a cuánto equivale? Dos sextos de 36, ¿a cuánto equivale? Y son problemas multiplicativos que implican fracciones. Una fracción de un número. Eje, forma, espacio y medida. Figuras y cuerpos. Anticipación y comprobación de configuraciones geométricas que permiten construir un cuerpo geométrico. Medida. Cálculo de la longitud de una circunferencia mediante diversos procedimientos. Cálculo del volumen de un prisma mediante el conteo de unidades. Y ahí vemos el volumen del prisma en la imagen y se realiza a través del conteo de unidades como el inicio del cálculo del volumen en prismas. Eje, manejo de la información, proporcionalidad y funciones. Comparación de razones del tipo por cada N, M mediante diversos procedimientos y, en casos sencillos, expresión del valor de la razón mediante un número de veces. Una fracción o un porcentaje. Por eso en la imagen aparece el 13% es igual a 13 centésimos. Iniciamos con el bloque 5. Eje, sentido numérico y pensamiento algebraico. Números y sistemas de numeración. Determinación de divisores o múltiplos comunes a varios números. Identificación, en casos sencillos, del mínimo común múltiplo y máximo común divisor. Identificación y aplicación de la regularidad de sucesiones con figuras que tengan progresión aritmética o geométrica. Problemas multiplicativos. Resolución de problemas que impliquen una división de un número fraccionario o decimal entre un número natural. Y ahí tenemos algunas sucesiones en la imagen que van a poder practicar más a profundidad en sus libros de texto y en los ejercicios que les proporcione su maestro. Eje, forma, espacio y medida. Medida, armado y desarmado de figuras en otras diferentes. Análisis y comparación del área y el perímetro de la figura original y la que se obtuvo. Ahí en la imagen aparecen las fórmulas para calcular el área y el perímetro de algunas figuras. Eje, manejo de la información, proporcionalidad y funciones. Resolución de problemas, de comparación de razones con base en la equivalencia. Y por ahí en la imagen aparece algunas botellas de capacidad, algunos vasos para encontrar esa equivalencia, esa proporcionalidad. Damos por concluidos los aprendizajes esperados de sexto grado, específicamente de la asignatura de matemáticas. Le reitero que ya en el canal vas a poder encontrar de sexto grado los aprendizajes esperados de español y con este video los aprendizajes esperados de matemáticas para sexto grado. Si es de tu agrado, ayúdame a compartir. Si es de provecho para tu preparación, para tu actualización, suscríbete al canal. Si aporta y enriquece tus saberes, pulgares arriba. Es muy importante y es una forma de apoyar el canal si nos regalas un pulgar arriba. Escríbeme en los comentarios una duda, una sugerencia. Recuerda que son invaluables para seguir aprendiendo juntos. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.